Parece ser que han detenido a una persona por la zona de Mogán y por llevar una cosa con otra, por aquello de... ustedes son... otra cosa, pero son ustedes, aparte de ser formidables, son ustedes un pueblo que rápidamente captan... son como los pinos que planta el cabildo y arriba en la montaña, que captan la lluvia, entonces ustedes captan enseguida la información. Estamos en otro plano, miren, parece ser que detenían a una persona vinculada al mundo yihadista, cuando ya aquí en Canarias, célula, le llaman célula, una célula, ¿una célula qué es? Celula, uno solo, ¿no? Y detenían a una persona porque pertenecía a una banda de yihadistas, ¿no? Junto con otra persona, menos mal que los detienen, ¿no? Porque, miren, dice la noticia que en Mogán, ¿eh? Entonces sucedía ahí abajo en Mogán, ¿no? Captaba mujeres y... Ustedes van a captar enseguida la información. O sea, ustedes coño son... Eso cuando yo te digo que eres un titan, simplemente eso no, eso ya es en broma, eso lo digo yo de... Bueno, por hacer el programa, para hacerlos calentar a todos ustedes, porque a veces de verdad lo son, yo qué sé, miren. Y captaba mujeres para tener hijos. Léelo, vete ahí, tú no tienes internet. Menos mal que ahora tenemos una fibra, no tenemos la fibra óptica, ¿verdad, Lourdes? Pero sí tenemos un... Pero tenemos un internet ahí un poquito más ligero, más ligerillo, sí, una cosita así. Ay, maná cabrón. Vamos a decirlo ya, ¿no? Por cuatro mentecato, por cuatro mentecato. ¡Ah, que mentecato no! Ah, bueno, tú me llamas y me lo dices. Que yo no dejo pasar la fibra óptica por aquí porque no me da la gana. Y por eso Tara, Tara, donde están los estudios de Ganar Cuatro, no tiene fibra óptica. Internet rápido, ¿sabes por qué? Porque hay alguien por ahí debajo, a ver si nos llama esta noche, que parece ser que no deja pasar el cable. Pero también es verdad que dentro de esas causas justificadas, también está el gobierno de incapaces del ayuntamiento de Telde. A ver si nos llamamos Juan Martel, coño. Que dentro de todo lo que hay allí, Juan Martel, que ahora está de concejal de cultura, lo único que funciona en Telde ahora es la cultura. No, es que ya pagamos la deuda. Y Héctor Suárez colgándose las medallas. No tenemos una medalla por ahí, ¿verdad, Lourdes? Mira, no, es para dejarla aquí para cuando venga Héctor Suárez, de dejarla aquí, mira, tomate, te lo dejo Juan, te lo dejo Juan del programa calentito, para que te ganes la medalla. Porque parece ser que ahora, claro, pagaron la deuda, ¿no? Dinero público, baja, una rumba de millones, tío. Y entonces, que se cree Héctor Suárez. O sea, nos llama, ¿no? Que se cree Héctor Suárez, que va a seguir de alcalde, aunque haya pagado la deuda. No, no, no. Mari Carmen, Carmen Hernández está esperando ya que le queme, dame el bastón. Ya verás. Ya, dentro de poco, lo veremos, ¿no? A Carmen Hernández en las redes sociales, en todos los medios de información, ¿no? ¡Quiero el bastón ya! Y hace, bueno, lo último que queda de coalición canaria, por ahí, es Héctor Suárez, ¿no? Y Ana Oramas allá en... Miren, esta célula yihadista captaba mujeres para que, sí, para que tuvieran hijos y convertirlos en muyahidines. Oye, Lourdes, tú podrías buscarme ahí, ¿qué quiere decir muyahidines? Para decir solo a la gente. Gracias. Mira, detienen una célula yihadista en Mogán que captaba mujeres para tener hijos muy yihadines, ¿no? Entonces, lo cual quiero decir que son personas que le dan lo mismo. O sea, esta gente se coloca un petardo de dinamita aquí en el pecho y tal, y vuelan una central. O sea, y de la misma manera que veíamos en la noticia también esta noche, esta tarde, ¿no? De que un yihadista, esto, que están apareciendo por Mogán... ¡Ay, mi niña! Por Mogán. Un yihadista en París, cerca de París, degollaba a una persona y la policía lo mató a tiro. ¡Pam, pam, 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 pam! Menos mal, menos mal que el gobierno francés... No, 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 no... No le pidió la documentación. ¡Pam, pam, 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 pam! No es mal, ¿no? Esperemos que solo sean células. Mira. Esperemos que lo que está sucediendo con esto de las células yihadistas y tal, y todo lo que nos está entrando... No, porque todos nos somos iguales. ¿Ojalá? Que solo sea eso, ¿no? ¿Una célula es lo que se come, lo que tenemos en el cuerpo, que se come en la...? No, ¿esos son las? ¿Lourdes, qué es lo que se come cuando le echamos comida al estómago? ¿Qué es lo que se come la comida? ¿La? Encima es estomacal. Pero hay otra cosa que se come... El ácido, ¿no? Hay otra cosa todavía, pero la célula es... El cuerpo está lleno de células, o sea que... Esperemos que solo sea una célula y que podamos cogerlas, ¿no? Pam, 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 pam. Colgamos el teléfono porque a partir de ahora vamos a escucharlos a todos ustedes. Miren, tres minutos a cada uno, pero ahí es rápido. Una batería de información, una batería de comunicación, porque este es el momento de la comunicación, el momento de la información, de compartir con ustedes, de compartir con ustedes el 928682342 y el 928682928. Así que, yo dije antes, a veces uno llama a lo largo del programa, si él lo tiene bien, Miguel Sigueroa, porque nos interesa mucho aquello de lo que pueda estar pasando en ese intervalo de debate entre Luz Marina. Luz Marina, de aquí un abrazo muy grande para Luz Marina y esperemos que esté bien, seguro que sí, dentro de lo que cabe, porque nadie está bien siendo una persona vulnerable y sabiendo que la casa se le está cayendo, que está viviendo en tres ratones. Miren, tenemos llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches, cuéntanos. Mira, soy una madre del colegio Francisco Tarajano, de Telde, de La Radura, precisamente. Sí, cuéntanos. Y estamos desde que empezó el colegio, desde el 8 de septiembre o 9 de septiembre que empezó, que no tenemos comedor. Hemos hablado con dirección, dirección ha puesto tres comunicados a la Consejería de Educación y no se contesta, no tan contesta. Y también hemos puesto por medio de la AMPA también como tres escritos y el lunes presentamos otro, con firmas de padres, para que nos den el servicio del comedor de este colegio. La Consejería se lava las manos, no nos dan ninguna respuesta de nada. Por lo visto, teníamos el año pasado el servicio del comedor, pero han cogido la baja. Las utilidades de comedor han cogido baja y no quieren contratar personal. La Consejería no quiere contratar personal y muchos padres no tenemos el servicio del comedor. Y entonces muchos padres trabajamos, no tenemos donde dejar nuestros hijos después del colegio y como no tenemos comedor, pues muchos están haciendo malabares, como usted suele decir, para poder ir a recoger los niños al colegio. Y sabes, te voy a hacer una pregunta, ¿y sabes si en el resto de los demás colegios en Telde están los comedores abiertos? Bueno, esta información no la sé exactamente. Muchos padres dicen que solo es este colegio y otros me dicen que no, que hay otro colegio que también les está pasando la misma situación. Pero no te puedo dar una, ¿sabes?, algo fiable. No te puedo dar una respuesta fiable porque no lo sé. Yo hablo desde mi colegio, ¿sabes?, donde están mis hijos. Sí, es que lo raro es que parece ser que ya se abrieron las guarderías infantiles, ¿no? Cuando si, digo yo que es de lógico que una vez abierta las guarderías infantiles, lo normal sería que también abrieran los comedores para los niños. Claro, es que yo no entiendo cómo se han atrevido la Consejería de Educación a abrir colegios sin tener servicios, sabiendo que hay muchos padres que dependen de ese servicio. Exactamente. Y que no es gratuito, que lo pagamos. Y aparte de eso, hay niños, en mi caso no es el tema, que solo depende de esa comida, porque no hay comidas en sus casas. Sí, hay mucha gente pasándolo mal. Hay mucha gente que lo está pasando mal y solo estos niños reciben la comida de ahí, de ese comedor, no tienen más comida, porque hay familias vulnerables y tal, no es mi caso, pero también hay que mirar los otros, porque también son parte del colegio. Y nos estamos moviendo, ya hemos ido a los medios de comunicación, nos estamos manifestando muchas cosas y no nos se nos escucha. Me gustaría que nos hiciera llegar esos correos, esos comunicados aquí a Canal 4. Si te vas a la página en internet, a la página de Canal 4, ahí hay uno o dos correos y nos manda la información allí. Vale, yo hablo con el presidente de Lampas y que te los mande, porque los tenemos y ya no sabemos qué hacer, no sabemos ya cómo hacerlo. Ya, tanto el director del colegio como los propios padres, hemos puesto escrito a la consejería y no se nos escucha. Nos da larga, la semana que viene, todas las semanas van a poner el comedor y nunca llega. Y así estamos desde el 9 de septiembre que se empezaron los colegios. Me gustaría que, ya aparte de este programa, me gustaría que me volvieras a llamar la próxima semana para un poco, si me mandas esos correos, para un poco ir viendo los movimientos que están haciendo a través de la consejería de Educación. ¿Te parece? Ok, vale. Muchísimas gracias por la llamada. Gracias a ustedes. Vale, gracias a ustedes. Venga, muy bien. Y cuenta con este medio de comunicación también, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Muy bien. Venga. Gracias. Feliz, buen fin de semana. 928682342 y 92868292828. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola. Sí, hola, buenas noches, Juan. Buenas noches. Bueno, de verdad que estoy, me salgo de ahí, me salgo. Te explico el porqué. Una madre con 45 años, dos criaturas, uno de 8 años y otro de 10. Pide la prestación al Instituto Nacional de Seguridad Social que ha resuelto. Aprobar su solicitud de prestación del ingreso mínimo vital según se indica a pie del escrito. La cuantía que ha sido reconocida, bla, bla. Si tiene alguna duda puede llamar a los teléfonos, bla, bla. Precisa atención, da. Y si no está conforme, presenta una resolución. ¿Sabe cuánto le ha aprobado? Juan, paraguas, luz, alimento, colegio, vestir, 187 euros, como sea, céntimo. Lo firma, por supuesto, la prevención de la provincia de Laos. Es para estar indignado, ¿sí o no? Bien. Con 187 euros, punto 06, ¿se pueden mantener dos criaturas? Una persona con 45 años, ¿qué debe hacer para cumplirse? Ponerse en la misma seguridad del porte, constituirse allí con los funcionarios para cobrar un poquito más. Es vergonzoso. Y luego tenemos otro político que tú criticas tanto como yo, 6.000, 7.000, 10.000, 9.000, 187,06. Se informa y le dice, mire usted, presenta este un recurso. Pero si usted lo presenta, no va usted a cobrar esos 187 euros hasta febrero o marzo. Tremendo. Fatal. Y tenemos ahí unos señores migrantes con todo el mundo, cobrando de la curroja mensual, que te lo puedo mandar, 1.975 euros. ¡Euros! Más comida y etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con esto, Juan? ¿Qué hacemos con estas cositas? Estamos hablando de una solicitud de prestación de ingresos mínimos vitales. ¿Vitales para quién, coño? No, perdón, pude disculpas. ¿Para quién, coño? 187 euros. ¿Cómo hacemos? No va a ver, pobre Canaria. Es lo que tú dices. Somos unos torpes. Como tú dices, somos unos no sé qué. Lo que tú dices está muy bien. ¿Dónde está este pueblo? ¿Por qué te la vas a allá? Somos unos no sé qué. Sí, sí. Es que no soy capaz de decir, Juan, no soy capaz. Mira, Juan, ya termino. Y te agradezco que haya escuchado esto y que no se den cuenta de una puñetera vez que con 187.06, ¿cómo pueden mantener dos criaturas que están o empujando a estas madres a prostituirse para poder sacar a sus hijos adelante? Tremendo, ¿verdad, Juan? Como estoy en el video pasado, no voy a seguir. Gracias, Juan. Y te pido disculpas. Gracias, buenas noches. Tremendo eso que nos cuenta, de verdad. Ya he escuchado más a la señora de lo que pasaba en los colegios aquí en Telde, que no hay comedores, personas, padres de familias que se ven posibilitados a la hora de cuidar a sus hijos de esta manera. Terrible. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Soy Juan Carlos de Cuba Blanca. Ya he estado por tu programa y alguna que otra vez. Venga, muy bien. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Antes que nada, felicitarte y me ha dado una alegría enorme porque la semana pasada ya pegué más a ver por nada porque pensaba que ya se nos había perdido una cosa tan buena como tenía, pero la verdad que me alegro bastante de que estés otra vez ahí y decir esas grandes verdades que siempre dices. Gracias por apoyarnos en todo, Juan. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar ahí. Dime. Antes que nada, te iré a comentarte, por ejemplo, lo que nos estamos diciendo esta semana la televisión, que hay un 25 por ciento menos de personas enfermas con cáncer. Efectivamente, claro que los hay porque nos están dejando morir, Juan. Mira, yo tengo un hijo que... ¿Sí? Dime, dime. No, 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 no. Después son de COVID todos, de los golfos estos que tenemos gobernando. Ahora mismo yo tengo un hijo que me fue al ambulatorio hace dos o tres semanas porque se encontraba mal, tenía fiebre y no lo dejaron pasar, sino lo atendieron desde la puerta y le dijeron que se sacara una foto en la garganta porque le dolía la garganta, para después el médico ver esa foto a través del teléfono para atrás porque no lo dejaron pasar. Le negaron la asistencia a mi hijo que si yo estoy allí, si se abre la puerta. Bueno, que si se abre. La verdad que es lamentable. ¿Dónde sucedía esto? En el ambulatorio de Tenoya. En el ambulatorio de Tenoya. Es lamentable esto lo que está pasando. Le hicieron sacarse a mi hijo una foto, que yo no me he sacado foto de ninguno, yo lo primero que traigo es la policía y los denuncios. Claro. ¿Entiendes? Y le hicieron ahora mismo sacar al chiquillo. Está claro, el niño es un inocente, un niño noble, un niño que no tiene experiencia en este tipo de cosas. La verdad que es lamentable lo que está pasando. Fíjate tú de qué forma están trabajando este gobierno de taitas que tenemos, que decirle taitas a Dulales. Que es cierto, nosotros tuvimos un hijo que dio positivo en COVID, nos confinaron a todos y después resulta que una semana antes que a nosotros le dan el alta a mi hijo, sin hacerle ningún tipo de prueba. Sin nada. Sin nada. ¿Entiendes? Y a nosotros le dan el alta una semana después. Para mi hijo no le hicieron ningún tipo de prueba. Después tengo un niño pequeñito, sé que tú sabes que tengo enfermo. Me voy al hospital materno también hace un mes aproximadamente. Según llega mi hijo, la prueba de COVID. Y yo entro y salgo del hospital, no me preguntan ni siquiera si tengo algún síntoma. Fíjate tú, fíjate tú, la clase de elementos que tenemos ahora mismo aquí en... En sanidad. En sanidad. Después tengo otro problema porque mi hijo ahora está en cama necesita que el fisioterapeuta venga a diario porque tiene muchos problemas de respiración y demás. Y dicen que no, que por el tema de la... de la alarma social que tenemos, de la pandemia, resulta que no pueden venir. Y resulta que hace más de tres meses que se abren los centros para dar rehabilitación. Entiendes, donde hay aglomeraciones de gente, y nada, ahí no pasa nada. Pero sí pasa con eso. Y entonces ella me llama dirección médica y la solución que me dan es que dice, mira, la única solución que vemos aquí es ponerle un transporte a tu hijo para que vaya al centro a hacer la rehabilitación. ¿Te imaginan ustedes ahora mismo que a cada fisioterapeuta que atiende entre 15 y 20 personas diarias, hay que poner un transporte? Esa es la gente que tenemos gobernando, Juan. Eso es lo que tenemos en el... ¿Me dejas que te diga una cosa? Sí, claro, por supuesto. Nada más que escuchándote a ti, mira, escuchándote hablar de todo lo que nos estás contando sobre sanidad, ¿tú te acuerdas cuando salíamos a la ventana a aplaudir a todos los sanitarios? Sí, como me arrepiento, Juan. Vale, vale, estupendo. Pero ¿qué está pasando ahora? ¿Que no nos quieren ayudar los sanitarios? ¿Que no quieren ayudar a las personas vulnerables? ¿Qué está pasando en sanidad ahora? Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando en sanidad? Si cuando... Tenemos que seguir aplaudiéndolos. Sí, señor. ¿Cómo que no? No nos arrepentimos de aplaudir por ellos. Pero ¿qué está pasando en sanidad? Que ahora todo el mundo es... ¿Cómo me vas a hacer una foto de la garganta? Me cago en la madre que los parió, coño. ¿Cómo me haces tú una foto de la garganta? Dame una foto de la garganta para yo estudiarla. Pero serán ganberros, coño. Sí, señor. Desgraciadamente es lo que nos está pasando, Juan. Están dejando morir a la gente. Fuerte, pueblo. Escúchame, te invito, escúchame bien. Te invito a que denuncies esos casos, conchale. Denúcialo. Llama a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, quienquiera que sea. Levanta un parte de la policía. O te traes a un notario para que levantes un acta notarial. ¿Cómo me vas a hacer una foto? ¡Una foto! Sí, señor. Eso ocurrió en la ambulatoria de Noya conmigo. Por lo que yo me enteré más tarde. Yo no me enteré ese. Yo me enteré más tarde. Si yo me entero ese día, Juan, yo claro que me presento allí con la policía. Claro que me presento, porque ellos tienen la obligación de atender, de dar la atención. Por eso nos está pasando lo que está pasando. Omisión de socorro acaban de cometer. Escúchame, gracias por la llamada, por eso que nos cuenta. Qué bueno. Vale, Juan. Ánimo y para adelante. Venga, gracias, Juan. Gracias a ti por estar ahí, por contarnos todo eso, porque eso es lo que hace que este programa esté vivo y calentito. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Miguel Figueroa. Miguel Figueroa, cuéntanos, ¿cómo estamos? Yo bien, gracias a Dios. La imagen tuya se ve distorsionada, te pone hasta más feo, pero bueno, los feos son a veces los que son valientes. Coño, no me digas eso. ¿Qué me hace falta, Figueroa? Pero es que te estoy diciendo que no te veo nada. Lo estaba comentando antes con Luz, pero te escucho perfectamente por teléfono. No sé lo que le pasó hoy a la señora. Escúchame, vuelve a reajustar los canales, porque hace poco tiempo... No, ya lo he hecho. Yo algo de técnica conozco, pero precisamente es tu canal, no son muchos. El tuyo es el que me está fallando. Venga, muy bien. Pero para hablar y el hilo telefónico, pues nada. Mira, en primer lugar decirte que sí, que Luz Marina me llamó hoy sobre las seis y cuarto, me llamó en un sitio que yo estaba muy ocupado, la atendí pasando las pruebas del COVID de los niños que tenemos en la Unión Peña, porque entrenaba con su protocolo, aún así la pude atender y quedé en que la llamaba el lunes. Me explicó algo por encima, la conozco perfectamente, la zona, porque me crié allí, en la calle que ella vive actualmente, creo que es una zona que tiene un deterioro ambiental muy grande, incluso creo que hay hasta proyectos, y no sé si es debido a esos tipos de proyectos que hay, en esa calle en concreto, para no decirla y no dar su dirección. La conozco, porque ella comentó que era una zona que hoy es un privilegio, la Puntilla, por motivos X, se ha desplazado a otra zona que en su día, en los años 60, que fue cuando yo nací, hasta los 70 y pico, era una calle que mucha gente se pusieron mucho rico, de ahí cuando teníamos el Puerto Franco, cuando esa calle era una calle muy transitada, que venía y se dejaba mucho dinero. Pero a partir de todo eso, bueno, pues es una persona que creo y entiendo de que necesita un apoyo, cierto que le hice un par de preguntas, y por cierto... ¿Y hay algún caminillo que le podamos echar una mano entre todos? No, yo creo que, hombre, a ver si me entiende, cuando una sociedad quiere hacer algo, tiene el poder, somos los que ponemos y quitamos a la gente, pero yo me alegré, porque el consejero del distrito que está ahí, es el señor Millare, un señor que me dijo a mí un día, es que tú sabes mucho, y yo estoy aquí para aprender, y yo le contesté a Millare, mire, yo soy analfabeto académicamente, pero que usted venga a aprender dentro de la institución con el dinero de los ciudadanos, me quedó plasmado. Eso fue en la sede del Club Deportivo Unión Peña. Con esos argumentos y con las amistades, gracias a Dios, que tenemos en Puerto Cantera, en eso me voy a entrevistar con él. Yo sé que eso me cierra puertas, porque nosotros también somos un club social, pero hoy en día, si la gente de la sociedad civil, que la pasamos mal, porque la están pasando mal, no somos capaces de hacerle frente a las adversidades y dejar de determinadas, y recuerdo una frase de ellos, podemos, no dejamos nada atrás, vamos a hacer esto, lo otro. Bueno, ahí te voy a poner delante de ti, porque me voy a presentar en la Junta de Distrito, como la hice en la Concejalía del Cono Sur, cuando era el concejar de los presupuestos, participación ciudadana, que por cierto que todavía hay muchas cosas pendientes ahí, y yo, por suerte o por desgracia, defendiendo, que creo que es defendible, aunque ellos crean que no es defendible, todo el bienestar social en beneficio de la sociedad es defendible, y la fuerza la tiene la sociedad. Los dirigentes están para escucharnos, mirar, valorar, analizar, y ver qué vía dentro. Cierto es que no cada uno puede elegir por libre, pero sí tenemos el derecho de reivindicar aquello que podemos nosotros reivindicar, que son nuestros derechos. Luego nos tienen que dar unos argumentos muy consolidados, firmes, pero con conocimiento de causa. Mira, esto no, por esto, por esto. Pero lo que no podemos decir es que tú sabes mucho, y yo vine aquí a aprender. No, 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 usted no está aprendiendo ahí, usted está cobrando. No, no, retírese, haga otra cosa. Farsas promesas no valen, sí que valen gestión y prosperidad, y sobre todo, a un vecino, a una vecina, a un ciudadano, a una ciudadana, cuando no se le puede dar algo por algo, hay que decir. Pero cuando tiene una necesidad, el primer auxilio, como era la persona que llamó antes, es el ciudadano, eso está por encima. Cuando realmente lo necesita, el estudio, la comprensión, y el saber que la sociedad, alguien necesita. Demos las prioridades. A lo mejor pueden tener 20 más, pero solo tiene que explicar, mire, usted es el 21. Lo que no nos podemos decirle una cosa y desentendernos. Lo que no puede haber unos intereses, a lo mejor urbanísticos, por medio, y no atender una solicitud. Eso, mire, pues entonces digo, solo claro, mire, esto está en un deterioro, no le podemos hacer esto, por esto, por esto. Es que hay que hablar claro. Como hablamos aquí en este programa, como hablamos aquí en este programa. Gracias de verdad por eso que les cuenta. Gracias por la llamada y por contactar con Luz Marina. Muy bien. Gracias por contactar con Luz Marina. Muy bien. Gracias de verdad. Estamos en directo en Canal 4, en el programa Calentito, y tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, don Juan. ¿Por qué me dice don Juan? Bueno, porque usted se lo merece. Qué bueno. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, mire, le vengo a decir una cosa que la verdad que lo he pensado durante mucho tiempo y ya es el momento. Mire, por la calle, por la calle Sagasta, está Hipervino, hay montones de personas pidiendo, sentadas en cartones. Usted duda si tienen necesidad de comer o es para otra cosa, ya no sabemos. Pero después viene esta gente, están viniendo que a mí no me importa, pero corriendo tienen comida, tienen donde dormir, tienen todas estas facilidades. Los cuales, estos señores que yo digo, duermen en cartones en la calle. Yo los he llevado a un restaurante que está enfrente, que son unos chinos, tienen un restaurante ahí, le he comprado bocadillo, eso. Porque si yo me como un desayuno, no puedo mirar a una persona que está pasando hambre. Qué bueno. Entonces, me da un odio, sinceramente, de todos estos políticos que nos tienen la mente atrofiada. Es que no sabemos por dónde ir, ni a quién creer. Ahora hay unas elecciones y yo creo que el pueblo entero no sabe por quién votar. Porque son unos sinvergüenza. Desde un político hasta otro, de todos los partidos. No sé a quién elegir, sinceramente. ¿Cree usted que el pueblo canario es un pueblo ahí, dormido, atontado? ¿Estamos ahí en una nube? Algo, 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 algo así. Porque cuando el pueblo se levanta, como está pasando en Madrid con el confinamiento, que hay tantos, nosotros siempre estamos callados. ¿Somos unos conformistas? No todos, pero quizás sí. Quizás sí. Sí. Somos conformistas porque lo que estamos viendo aquí, poca gente lo resiste. En unas islas tan pequeñas como son las nuestras, que venga no sé cuántas pateras durante la noche, tres y cuatro, que corriendo los ubiquen en hoteles, en tal y cual. Y después, como digo yo, yo voy en la guagua o voy caminando y me veo la gente debajo de los portales durmiendo en cartones, con hambre, con miseria, horrible, horrible, don Juan. Yo creo que yo al principio del programa, cuando puse la foto de ese señor registrando el contenedor, lo dije claramente. Menos mal que en alguna ocasión hay comida para estas personas dentro de los contenedores. Sí. ¿Sabes lo que me pasó hace unos días? Fui a comprar el pan y entonces compré un... o sea, unos sándwiches preparados, una cosita de estas. Y venía un señor de cierta edad y cogió un pan que estaba encima de una papelera, en la acera, las papeleras que hay. Entonces cogió el pan y dijo, señor, perdón, no, tome esto, que ese pan no se sabe... ¿Qué mano está? Si está del suelo, ¿de dónde? Y usted le dio los sándwiches que había comprado. Sí, 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 sí. Es que yo no puedo pasar que yo tenga mi estómago lleno y aquella persona no, y yo no soy rica. Sí, pero es generosa. Lo que me da vergüenza, sí, es que tenemos que serlo. Lo que me da vergüenza es que todos estos ladrones políticos, pues unos ladrones, vean estas cosas y no pongan remedio, por favor. ¿Cree usted que a ellos les importa... No, no. ...esta sociedad? No, porque ya tendrían que haber estado haciendo algo. Señora, muchísimas gracias por eso que nos cuenta. Perdón por la lata que le he dado, pero... Nada, en absoluto. Estoy enfadada. Escúcheme, el pueblo canario está indignado desde las seis de la mañana hasta las cinco y media de la mañana. O sea, el pueblo canario está indignado sí o sí. Pues que se levante, que nos levantemos todos ya. No, no, no. Por favor. No, 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 no. Usted está pidiendo mucho ya. ¿Qué miedo hay? Por favor. Señora, gracias por la llamada. Buen fin de semana. Perdón por la extensión. Buen fin de semana para ustedes también. No se preocupe, qué bueno. Gracias de verdad por todo eso que nos cuenta. Y sobre todo esa parte generosa que tenemos nosotros, ¿no? De poder ayudar. Otra cosa no tenemos, pero es que somos muy solidarios. El pueblo canario es muy solidario. Y ustedes verán que hace rato que llevo aquí jugando con las cartas. Juan. Piquito cabrón. Así que Juan Tamarí. Le voy a echar las cartas esta noche a todos ustedes. Juan, Juan el Brujo, como le digo yo, compañero aquí en esta casa. Me da siempre. Tú puedes coger las cartas y le echar las cartas a la gente. Al pueblo. Tenemos llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Francisco, ¿qué tal? Francisco, ¿cómo estamos? Bien, 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 bien. Coño, qué bueno. Quería decir sobre la juventud. Que recuerde que nuestros mayores, en la tradición, ellos pueden aprender chino. Pueden aprender inglés. Pueden aprender todo. Pero que se acuerden de quién nos trajo. De nuestra gente canaria. Que no hay que perder nuestras tradiciones. Y seguir nuestra cultura. Nuestra ganadería. Y todo eso. Pero lo que no lo podemos dedicar siempre a la hostelería. Que recuerden la juventud. Que si tenemos juventud. Que a ver si vamos a seguir los mayores siempre ahí. No veo ninguna juventud que llame al Canal 4. Que este de ellos también. Que llamen. Que no sé dónde están. Está más que de botellones. Me parece igual que los míos. Me da igual. Comprende. Que llamen. Que qué es lo que quieren. Qué es lo que quieren ellos. Que no sé. Que quieren. Que no sé. No sé. Sobre todo lo de la migración. El señor Morales dice. Estadió en la tele. El canario dice. Que nada más que son poquitos. Son cinco mil y pico. Cinco mil. Que eso no se nota. ¿Y le dice que son pocos? Él dice que son pocos. Sí, sí. Que son poquitos. Sí, que no son nada. Lo que pasa es que... El cabrón. Este cabrón. Que espera. Que venga más, Francisco. No, que... Claro, claro. Es que si yo me hubiera visto indirectamente, sin faltar el respeto, con mucha educación hacia él, le digo, lléveselo para su casa. Trabaja usted. Está loco. Y no coja de... El cabrón, yo digo, público. Me llevo eso para su casa y lo con usted. Claro, claro. Es lo que hay. Sobre el tema también de los aviones estos que salen hasta ahora. Los reactores estos mal limpiaditos de aceno. A todas horas, por la noche que cae. Bueno, eso Juan... Mal limpiadito que era aceno, ¿no? Bendito. Francisco, mal limpiadito que era aceno. Exacto, exacto, Juan. Bueno, bueno, bueno. Que eso matamos el hambre. Escucha. Bueno, la necesidad. Francisco, escucha. Es que si no se gastaran tanto dinero con ese queroseno, se lo podía subir el sueldo a los pensionistas, mi niño. Exacto, o sea, sobre lo que hablemos, sobre lo que habló el señor antes. Yo estoy viendo todos los días a la clínica de San José con las mujeres que ya empezó la rehabilitación. Sí. O bueno, ahí en el mismo parque Santa Catalina, si no sabes, está la línea de ti y bajo por el parque Santa Catalina. Allí mismo, en el mismo parque Santa Catalina, al lado de la policía, enfrente, puede llevar la cámara. Ahí, no sé si son de los nuestros o de los que sea, cero humanos. Dormiendo. Se ven allí, ahí, despierto por la mañana, todos los días. Se ven allí, con las cámaras, los cartones y todo de ahí. Pues también, arriba donde está la ballena, enfrente, donde estaba antes la guagua, aquel sola que fabricó ahora, que está por el Mercadona. Pues en los pisos altos arriba. Pues vete para que veas allí, que yo fui el otro día por allí. Allí había más de cien y pico negritos. Allí, en la misma acera, también durmiendo. Viene del sur, de arriba para abajo. Antes de llegar abajo a la ballena, pues te metes en el cruce aquí, que hay una gasolina. Te metes nada más que un poquito, te metes arriba, a la derecha y lo ves allí. Bueno, 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 bueno. Allí, igual que también en la reolla, también, donde está el velatorio. Allí adentro, donde está toda aquella fábrica, lleno, ahí sueltos, ahí durmiendo gollies. Francisco, somos solidarios, somos solidarios, que no digan gollies. Somos solidarios, somos buena gente. Exacto, exacto, Juan. Francisco, un abrazo grande, Juan, y nada, de todo el mundo, más que pido que la juventud salga. Con mucho respeto y que lleven el mando. A ver, la hayla, ¿no? Que lleven el mando. Hay juventud, ¿verdad, Francisco? Creo, creo, creo. Ahora mismo, la juventud que hay, nosotros que tenemos sesenta y pico, y los mayores que tienen noventa y pico, esa es la juventud que hay que está hablando a través del Canal 4. Que hablen, hombre, que hablen. Gracias, Francisco, por la llamada. Un abrazo, buen fin de semana. Cuídate mucho. Vale. Venga, muy bien. Tenemos otra llamada rápidamente. 928682342 y 928682928. Estoy leyéndole las cartas a todos ustedes, madre mía. Hola, saludo, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Cuéntanos. Te cuento rápido. ¿Qué está pasando en Telde? ¿En Telde? Hay que hablar, claro. ¿Ahí al lado? No, hay que hablar, claro. Sí, ahí al lado, sí. Frente a ti. Tú estás en Taras, tú estás frente abajo del cubillo. Sí. ¿Qué está pasando? Te explico. A ver. Han liquidado el crédito de ICO. Sí. Han generado más crédito, más intereses, más deuda. ¿Cómo se pagan las expropiaciones que llevamos 10 años esperando? Que nos han quitado nuestros, nuestras tierras, nuestros terrenos. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Qué hacemos? Hay dos formas de pagar esas expropiaciones. Uno está en el juzgado que han pagado intereses millonarios. Y hay otras expropiaciones que se quedan dentro del ayuntamiento que negociamos con ellas para que las pague. Menos importes, menos intereses, menos costas y menos gasto para el ayuntamiento. Aún así lo mandan fuera, a la comisión de valoración. Ahora no podemos entrar a hablar con ninguno dentro del ayuntamiento, ni con técnicos, ni con arquitectos, ni con nadie. Ni tan siquiera meter un documento en registro. 15 días para registrar un documento. Esto no es normal. Van a trabajar unos días sí, unos días no, una semana sí, unas semanas no. Porque son salones diáfano y se pueden contagiar solo en el ayuntamiento. Porque en el show mercado todo el mundo junto. A ver, ¿qué está pasando en DELDE? Hay más deuda. Ciudadanos de DELDE, despierten ya. Hay más deuda. Más deuda. La deuda no se va a acabar. Las expropiaciones son expropiaciones millonarias. ¿Qué están haciendo? No poniendo una venda en los ojos. Juan, hay que hablar claro. Hay que hablar claro. Muchísimas gracias por la llamada. Que nos queda poquito tiempo para terminar con el programa. Gracias de verdad por eso que nos cuenta. Ojalá DELDE despierte. Tengo mucho más que contar. Bien, qué bueno. Mucho, mucho más. Y en TARA, en TARA una cosita sola. En TARA que se mueran al carrito. Que se olviden del ayuntamiento de DELDE. Que solo están poniéndose las medallas. Que vayan directamente a hablar en TARA con Antonio. Antonio Morales. Que es el que lleva lo de carretera. Y que se dejen de tonterías. Ni coge firma directamente al grano. ¿Qué pasa, Antonio? Que tú llevas las carreteras. Queremos la fibra en TARA. Que los niños no están estudiando. Punto. En TARA que se muevan al cabildo. Que se olviden del ayuntamiento. Qué bueno. Gracias, de verdad. Adiós. Gracias. Adiós, Juan. Venga. Bueno, muy bien. ¿Se quedan ustedes con la movida de cuánta información genera este programa? Miren, a veces uno también, es normal, escuchándolas a todos ustedes, me indigna a veces también. Y me cabreo, ¿no? Porque es verdad. Pero sí, ¿cuánto tiempo me queda a Lourdes? Bueno, me dame uno más, ¿no? Dos. Mira. Mira. No, porque es que es terrible, ¿no? Es terrible lo que hemos escuchado esta noche. Porque yo, en otras ocasiones, en otras ocasiones me marcho de aquí cantando, brincando, yo qué sé, haciendo disparates y tal. Pero a mí me gustaría, Lourdes, a mí me gustaría que... Sí, porque yo es que tengo la boca, la tengo un poquito así, deformada, ¿no? Pero me gustaría que me hicieras una foto a la garganta. Dame una foto aquí a la garganta. Voy a acercarme, ¿vale? Para que la gente... A ver si hay algún médico por ahí, ¿no? Estos sanitarios que ahora... Que nos hartamos a aplaudirle, ¿no? Que no nos arrepentimos. Es verdad que no nos arrepentimos. Pero me gustaría que me hicieras una foto aquí de la garganta para que me la analicen estos cabrones, ¿sí? Porque escuchamos a este señor diciendo que... No, no, no entre. Deja al niño ahí y hazle una foto. Pues le voy a mandar una foto. Lourdes, por favor. Mira, mira la garganta, mira. Oye, oye, gracias de verdad. Son ustedes formidables por haber elegido este programa esta noche. ¿Dónde van a ir ustedes este fin de semana? Vayan a coger caracoles según la EME que van a empezar a caer unas gotitas y ya veremos ya. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!